Hola, soy Graciela y acompaño a mujeres adultas a vivir enfocadas en lo esencial a través del yoga, para vivir más plena y más conscientemente. Después de la menopausia, después de muchas idas y venidas y de muchísimos cambios fisiológicos, físicos, emocionales, nuestros cambios de rol, quizás más tiempo libre, tenemos que asumir que nuestra vida cambia, se transforma y puede ir a mejor. Esa es la idea. Para poder vivir más plena y conscientemente, tenemos que hacer algunos cambios de hábito, algo que genere unas rutinas saludables. Yo siempre, bueno, recomiendo parar, observarnos, respirar, conectar de alguna manera con esa esencia que quizás en varias décadas estuvimos un poquito desconectadas, desconectadas de nuestro interior, de nuestro yo más profundo. Ahora tenemos la posibilidad de asumir que somos quienes vamos a cambiar nuestra vida, a transformar nuestra vida. Entonces, el parar, el observar qué es lo que hay a nuestro alrededor, el cómo queremos vivir nuestra vida, está en nuestras manos. Somos nosotras las que vamos a ser las que mandemos en nuestra vida. Y a nuestro alrededor tenemos que, de alguna manera, poder confortar a la gente que nos rodea, poder hablarles, poder explicarles cuál es nuestro sentir, hacia dónde queremos caminar. Entonces, para, observa, respira y de alguna manera siéntete plena. Un abrazo y espero que esta vida y todos estos años que te queden por vivir sean realmente.